¿Qué tal mi gente? Que ve y escucha este programa de Luis Hinojosa, conocido como el folclorista de moda. Y aquí estoy mi gente, contando la historia oculta del folclor vallenato. Pero no sin antes decirte, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que seas uno de los primeros en ver, escuchar y aprender de la historia oculta. Mi gente, ¿ustedes se acuerdan de esta canción? Oiga, la propia cometa loca no, y ella es la cometa loca, y ella es la cometa loca. Oiga, ¿por qué traigo a población esta historia? Hombre, porque mucha gente me pregunta sobre esta canción. Es una canción que para muchos es una bobada, no por lo que dice la letra. Bueno, para mí es una recocha la canción. Pero bobada o recocha, lo que sea, la canción tiene a un gustico, tiene una melodía ahí pegajosa, ¿no? Y que a la gente, a mucha gente le gusta la canción, la cometa loca, mucha gente la pide. ¿De quién es esta canción? Bueno, es la autoría de este tremendo maestro de la composición, un grande, un respetado de la composición, Vallenata. Mi padrino Camilo Namén Rapaz. Esta canción, yo también tenía la intriga, ¿por qué mi padrino compuso esta canción? Y un día le dijo, un día de esto me voy a reunir con él, y le voy a preguntar, padrino, ¿usted por qué compuso la cometa loca? Y sí, lo íbamos a hacer, pero resulta que se metió la pandemia y eso, y fue imposible. Entonces, después de pandemia, un día me voy a llevar tranquilo, y a mí le dije, padrino, aquí estoy, y voy a visitarlo. Y sí, me recibió, y ahí pude hacerle la pregunta. Él me comentaba que la cometa loca existió, porque él nunca ha compuesto nada inventado, ni de la imaginación. Él compone historias reales. Y entonces me dice, Lucho, yo la cometa loca existió. En el año de 1999, cuando Hugo Carlos Granado se gana la corona de Rey Vallenato, están haciendo una fiesta y un honor a que el hombre se ganó la corona y él llegó. Dice él que en la fiesta había una morena altota, así como él, y bailaba con el uno, bailaba con el otro, y bailaba, y con él lo bailaba. Él nada más sentado viendo ahí, entonces dijo, bueno, si esta hembra bailó con todo el mundo, yo también voy a bailar con ella. Y empezó a bailar con ella, y bien sabroso, vea, mi padrino, ahí, rengue, 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 ahí con la hembra, con la morena. Y de ahí le empezó a nacer la canción, porque para él ella era como una cometa, sin ramos, sin cola, no de esas que cuando uno la eleva, eso coge pa' aquí, pa' allá, y se vuelve, así era la mujer en la fiesta, eso pa' aquí, pa' allá. Ella se robó el show. Entonces, de ahí le nació él la historia de componer La Cometa Loca. La canción fue compuesta en el 99, pero fue grabada dos años después, por Iván Villazón y Saúl Alemán, en el 2001, en su producción, donde se destacaron éxitos con Un Nuevo Amor, Rosita y así, ahí vino La Cometa Loca. Bueno, pero dejemos que sea mi mismo padrino, Camilo Namén Rapalino, quien comente él mismo ahí la historia de La Cometa Loca. Estoy en la casa de un grande del folclor, de la composición vallenata. Aquí les presento a mis padrinos, el maestro Camilo Namén Rapalino. Maestro, bienvenido. Gracias mucho por estar yendo, compadre. Hombre, contento, porque tenía años que no lo veía y aquí estoy, vean. Bueno, me alegro saludarte. Bueno, aparece una canción en un LP que la gente siempre me pregunta mucho por esa canción. La Cometa Loca, ¿dónde nace? Que había ganado, hubo Carlos Bernardo, el festival de Nato, yo llegué allá y había una morena muy linda, empezamos a hacer amistad y hablar sobre la fiesta. Y cuando vine a ver, yo estaba en el viento de la morena y empezamos a bailar y ahí nace La Cometa Loca. Ok. ¿Y por qué a usted le se le dio por ponerle su nombre a ella de La Cometa Loca? Bueno, porque, porque como ella llegó y yo me voy bailando con el uno, con el otro. Ah, ok. Entonces yo, se me ocurrió una cometita. No es cuando, sin cola, ¿no? La Cometa sin cola. Qué diablo me va a querer si es que ella no quiere, qué esperanza, si es que ella no sabe de amor, la pena del otro no le duele, porque ella no tiene corazón. Y ella es la Cometa Loca, qué hilo y debatante. Ella sabe que se equivoca, no le importa, que echa pa'lante. Y ella es la Cometa Loca. Bueno, Luchito, está complacido, es una satisfacción para mí, que sea que usted es un periodista extraordinario y querido de todos nosotros. Oiga, mi gente, el mismo Padre Camilo Namén Rapalino, aquí comenta la historia de La Cometa Loca. Son historias que están ahí ocultas en el folclor vallenato y que de esto se trata este programa El Folclorista de Moda de Darlas a Conocer. Yo soy Luis Hinojosa, aquel que cuenta la historia oculta del folclor vallenato. Por eso te digo, suscríbete a mi canal para que entre todos mantengamos vigente la historia del folclor vallenato.